Música Cuando yo salte de esta ficción Que me tortura, me tortura mi corazón Y sigo aquí enloquecer Ya la tumba, puro discusión Monoconía, todo el dolor Y sigo aquí enloquecer Música 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 Sigo aquí, enloquecer Ya te mira pero ya las tumbas Oh, sí, 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 no Monoclonía, monoclonía, mirando el dolor Sigo aquí, enloquecer De la tumba quiero irme, no sé cuando pasará La tumba es volvado, muerto y de muerto no tengo nada Dale para adelante, presumirte Dale para adelante, dale bien a quien te va María, a ti te le parece que estás bien acostumbrado Dale para la calle Buena esa buena, pues la gente ya sabe aquí hay costumbre, ¿no? No 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 ¡Suscríbete!